Chincha Emprende Ya estamos aquí en Chincha Emprende ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Somos una semana más con todos los emprendedores Contigo de nuevo en el programa Que es la vitrina para todos los emprendedores Yo feliz Feliz, feliz de que ya empezó el mes de Navidad El tan aclamado mes de Navidad Cintia, hoy 7 de Diciembre Uy, estamos recargados Es Diciembre y estamos ya vestidos de rojito y blanco, doradito Ya tenemos el árbol navideño aquí en Chincha Emprende Y en realidad nosotros estamos con todo el entusiasmo Es una etapa muy bonita del año Todos los emprendedores lo vivimos con mucha pasión, con mucho entusiasmo Sabemos que es la campaña que todos esperamos del año Claro que sí, más allá de cualquier rumores, obstáculos, adversidades que se hayan podido presentar en el año Y el tema de restricción económica y todo Es Navidad Es Navidad Y nosotros estamos aquí para poder, sobre todo, darte un mensaje de fe, de esperanza Con todos los emprendedores Y por supuesto con los negocios que vas a conocer el día de hoy Y que todo huele a Navidad ¿Cómo has estado tú? Muy espectacular Cintia, yo en especial he estado, no te imaginas, a full, a full Con esta campaña navideña, bienvenidos al profe Y con respecto a la familia, hemos salido a pasear Y hemos conocido nuevos sitios que los emprendedores, como tú mismo los dices Están implementando este tipo de artículos navideños ya en sus tiendas Sí, qué bonito ¿Tú qué tal Cintia? Yo feliz, estoy también a full, ahí con mi firma, Piscos y Vinos Personalizados Aquí hemos estado preparando los regalitos exclusivos para cada uno de nuestros clientes Que visitan nuestra tienda Los fines de semana Los fines de semana los turistas Y aparte de eso, Manuel, te cuento que tú sabes que yo estoy en el distrito de Grossi Prado Y Grossi Prado está de aniversario, está de aniversario toda esta semana Ya está de aniversario Sí, ya la gente ha ido a la feria, ha compartido Se ha hecho el desfile, el reinado, se ha habido una fiesta También la Beatita Melchorita estuvo celebrando un año más de fallecimiento Entonces en Grossi Prado, muy aparte de la Navidad, se ha vivido ese espíritu de alegría Han puesto su árbol, como también aquí en la provincia de Chincha Exacto, en la Plaza de Armas, ese encendido de árbol que usó hace unos días El primero de diciembre hicieron el encendido de árbol Qué lindo, he visto cómo de verdad que este año creo que se han lucido Las autoridades se están poniendo con todo su granito de arena para que podamos disfrutar, vivir con emoción Porque eso genera la energía Genera, exacto Todas estas cositas, todos esos detalles navideños, todas las decoraciones Jala, llama Genera una energía atractiva Aparte del turismo, genera esa emoción, ese mensaje de fe Que muchas personas hoy en día hasta incluso lo pierden Porque saben que hemos pasado momentos muy difíciles en los negocios, las empresas Ha habido un tema de cese también en los trabajadores Todo eso, pero esto te levanta el ánimo, te levanta la energía Te hace creer de que se puede, de que hay un mañana mucho mejor Exacto, llega diciembre como tú mismo lo dices Cintia Y de repente algunos que están desahuciados, están ya con las ánimas hasta los suelos Uy, es un momento de que se levanten De que digan, ya vamos a empezar bien el año Y cómo no, va a empezar la hora desde el mes de diciembre Y aquí en Chincha Emprende queremos invitarte a que cerremos el año de manera espectacular Con toda la energía y con toda la pasión conectadísima con todos los emprendedores Ahora sí, Manuelito Uy, a ver, a ver, los auspicios, Cintia ¿Quién tenemos el reto nombre de mencionar para los auspicios? Hoy día quiero agradecer, de verdad, de lujo De lujo, lujo, lujo Mira mi peinadito, Jocelyn Salón Gracias, Jocelyn Salón Ella siempre me pone súper linda Jocelyn Salón, lo ubicas en el distrito de Grocio Prado Bien casual, bien casual Jocelyn Salón, oye, es la reina allá en Grocio Prado Hace unos peinados espectaculares, ni que hablar del maquillaje Mira mi maquillaje, acércame la cámara, por favor Está súper lindo mi maquillaje La ropa, mira la ropita, mira la ropita Boutique Ángeles Gracias, Boutique Ángeles Hay Galerías Vega, hay como tres, cuatro estanes de Boutique Ángeles Galerías Vega, asesorándome siempre Hoy día he venido toda regia de rojito Acorde acá, al set, a la Navidad, de rojito Con un jean casual Todo como para poder compartir incluso algo navideño Alguna reunión navideña En ambiente navideño En ambiente navideño También quiero agradecer a Angie Nails, Angie Uñas Mira mis uñitas, están súper regia, regia, regia Ya me han preguntado muchísimo amistades, amigas Mis uñitas están súper lindas ¿Dónde te has hecho las uñas? ¿Dónde te has hecho el canje? Y te han dicho, pasame la voz Ay, qué malo Está súper lindo, está súper lindo De verdad las uñas Gracias Angie, es una reina De verdad Es una chica muy emprendedora Ella también lo ubica en Galería Vega Está al costado de la oficina central De Galería Vega Uy, ahí nomás es al medio Sí, cerquísima Está en Galería Vega Angie Salón Angie Nails Le dice Angie Uñas Porque está súper linda Estas uñas preciosas Estas son acabados espectaculares Sobre todo ahorita Para las reinas que tienen eventos sociales Todo este fin de año Quinceanero Quinceanero Patrimonio No, y ni que hablas las graduaciones Graduaciones Súper lindo Gracias de verdad Angie Salón También agradecer A mi firma Mi firma Ay, mi firma Mi marca linda Favorita Mi firma Estás buscando un regalo Exclusivo Este año En esta Navidad Mi firma Viscos y Vinos Personalizados Trae este hermoso Vino Noel Vino Noel Vino Noel Puedes personalizarlo Con tu nombre Con alguna dedicatoria especial Alguna frase Es una botella labrada Una frasecita Mira la ropita Está lindo Algún recuerdo inolvidable Claro Por supuesto Intercambio de regalos Intercambio de regalos Ahorita que se vienen Ventas corporativas Ventas corporativas También De verdad que Gracias Mi firma Piscos y Vinos Personalizados Y por último A mi amigo Julián La lancha La lancha de Pierito Que ya no me haga engordar más Te la lleva de toda La lancha de Pierito Cebichería Restaurante Lo ubicas también En el distrito De Grosio Prado Siempre apoyando A todos mis amigos Emprendedores Del distrito De Grosio Prado Gracias a mis amigos Y Vinos artesanales Aparecido Acá me ha comentado Hay un primer informe Lo voy a decorar Lo vas a sentir al perro también De verdad Pero todas las mamitas En estas oportunidades En estas fechas Están buscando Los artículos Muchos decorativos Yo he visto la verdad Que ya bastantes casas Han adornado En decorar Yo te cuento Dime Cinti Antes que sigas ahí comentándome De toda tu cuadra De toda tu zona ¿Hay alguna casa Que llame la atención? Sí Mira No exclusivamente Por donde yo vivo Pero justo te iba a contar Eso Manuelito Allí en el distrito De Grosio Prado De verdad Cerca del boulevard En esa recta En la calle El Peregrino En esa misma recta En esa recta De la calle De la viatita de Melchorita Está el boulevard Y luego está Hay varias casas Hay una casa preciosa Que yo me he quedado Sorprendida Que no pensaba Quería bajarme de la moto Y tomarle un videíto Porque de noche Se ve hermosa Lo ha decorado Está toda la casa Completamente decorada De manera artesanal Con materiales de junco O sea tiene un poco De junco acá Hasta incluso Esas guirnaldas Tipo digamos Que el navideño Han armado Todo el pesebre De junco Las guirnaldas De junco Y le ha puesto luces Está realmente precioso Invita mucho Ese espíritu navideño En la envidia sana Qué lindo Qué bonito Qué bonito Decorado Y eso emana Una energía maravillosa Para los otros Para los otros Emprendedores Que estamos a su lado Y así como él Me imagino Que todo el mundo En estos momentos Todo Chincha Está pensando Cómo decorar La casa navideña Y aquí En Chincha Emprende El equipo de producción Es un recorrido Por el mercado Por los mejores points Por todos esos lugarcitos Para poder Darte a conocer Todos los artículos Navideños Para decorar Casita O de repente Si aún no has decorado El negocio También lo decores De una vez Inmediatamente Y aquí te traemos Precios Te traemos Colores Diseños Tendencias Hay nuevas tendencias Hoy en día Exactamente Navidad no tiene que ser Rojo y verde Hay dorado Hay azulito Hasta fucs Si he visto yo Los árboles rosa Los árboles blanco Por supuesto Tiene que ser A tu gusto y preferencia Porque cada quien Vive su estilo Navideño Su espíritu El espíritu se mantiene Eso es lo más importante Que esa energía No se pierda Y así Aquí te presentamos Un informe completo Un informe completo El equipo de producción Se fue a visitar Todos esos points navideños Y te traemos aquí Un informe completo Para que tú conozcas Sobre todo Dónde comprar A cuánto te va a costar Y más Y más Aquí en Chincha Emprende Chincha Emprende Chincha Emprende Y ahora Llegamos a la calle Benavides con Razuri Porque ya se inició Venga señor director Despacio Aquí en la feria navideña El costado de Naoki Está ubicado A la feria navideña Con los productos Para que compres Porque ya se inició La nochebuena La navidad Así que venga Por favor Miren por ejemplo Acá tenemos Lo que ellos van a venderles Al público Este es para decorar Los árboles Exacto Me dice acá Fabricio Y acá tenemos Los árboles Miren De todo el tamaño Creo que este es Un metro ochenta Acá hay otro Que está para sacarle Nada más Y automáticamente Lo vas a Moldear Para ponerlo En tu sala Y celebrar tu navidad Que bonito Miren los árboles Acá Que hay de todo precio Venga y Puedes llevárselo De fierrito Ahí está Duro Para que puedas llevártelo Para tu casa Esta es la primera tienda De la calle Benavides Con rastro Y de mi amiga Chana Así es Chanita Ahí está Y miren lo que tenemos Arriba señor director Es lo nuevo Una bola Una esfera Una esfera Con luces ¿Verdad Chana? Esfera con luces Que es lo nuevo Señores Y que puedes adquirirlo Aquí En el primer stand De la calle Benavides Con rastro Y que tal Hermoso Venga por acá Esto acá también está de moda Mira señor director Esas bolas Que prenden Y dentro Vienen adornos navideños Para que puedas llevártelo a casa Acá tenemos más Miren Ahí está Mira acá Acá está bonito Esto prende bacán Ahí está Esas luces Para que lo coloques En la sala Para que lo coloques De repente en tu ventana Y arregles Tu navidad hermosa Y acá tenemos un árbol Ya miren Qué bonito Armado Limpiacito Y está bonito Este pino Para tu casa Para que te lo lleves ya Y puedas celebrar La navidad Todas las novedades Que hay este año Dos mil veintitrés Acá Venga A mí no me ponche Ponche los obsequios Señor director Miren Ahí está Otra más Para que puedas agregar Ahí estamos ¿Qué tal? Excelente Excelente Aquí hay más arreglos Vamos a la primera tienda De la calle Benavides con Rastri Miren esta preciosura Para que puedan llevarlo a casa ¿Qué es? Fabricio Cuéntame ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué tal? Miren Lo puedo poner en el ingreso De mi casa Ahí estamos Y vamos a ingresar más Como la gente compra su árbol Venga ya A la primera cuadra De Benavides con Rastri ¿Cómo se llama eso Chanita? Buenas Buenas Es un farol Buenas tardes Es un farol navideño Un farol navideño Yo vivía solo de uno Ahora hay de dos ¿Verdad? Exactamente De dos Cuéntame ¿Qué novedades hay ahora? Porque el público está viniendo Que aproveche ya Porque es la primera semana No espere el último momento ¿Qué novedades hay? Tenemos todo lo que es árbol Pines Luces Tenemos los cascanueces Estos son los cascanueces Tenemos los cuadros Las coronas de jengibre Tenemos el muñeco Mira los muñequitos acá Acá están los muñecos Jengibre Las luces Las luces arriba Ponchala despacio Por favor Fabricio Las luces Miren ahí están Esas esferas están de moda Lo puedo poner en mi ventana Claro También tienes el Papá Noel Bailarín Ponchalo Ponchalo Ese Papá Noel baila Es para un negocio Por ejemplo Tengo mi negocio Lo pongo en la puerta ¿No Chanita? Tu jardín Hoy mi jardín Exactamente ¿Cuántas novedades? Han iniciado diciembre ¿Hasta cuándo se quedan ustedes aquí? Hasta el 24 de diciembre 24 de diciembre Ahí está el público Y las luces ¿Cuál es la novedad De las luces para las ventanas? Tenemos para las luces Para las ventanas Las cascadas Tenemos las que están Prendidas al frente Mira, mira, qué hermoso Qué bonito Las de aquí también Todas estas faroles De parte de acá Son nuevas Fabricio, mira estas luces de acá En... Ahí son nuevas Son nuevas, ¿no? Ahorita estos modelos son nuevos Son nuevos De este año En diferentes modelos Del año 2023 Para que puedas adquirirlo ya Vente aquí A la primera cuadra Perdón A Razor y con Benavides Al costado de Naoki Al costado de Naoki Nada más Duendes también tenemos Los duendes Se parece a mí, creo Y por el otro lado Tengo los cascanueces chicos Por el otro lado Que lo puedes apreciar mejor A ver, vente ya A ver Vamos por acá Vamos por acá, Fabricio Yanita, vamos a dar la vuelta Por acá No, no Ahí está la señora tendiendo Mira, se lleva Por acá, por acá La señora se lleva ¿Cómo se lleva su... Su árbol navideño? Tienen de todo Acá hay bolas Para el árbol Bolas para el árbol Ahí está, miren Cantidad de bolas Y muñequitos Para arreglar el árbol Hasta tienes Papel de regalo De todo De todo Miren Qué bonito Todo diseño de papel de regalo Ven aquí A la primera tienda Que está ubicada en la calle Para fondos navideños Hay de todo Estamos con la señora Chana Yo le digo Chana de cariño Porque la conozco hace mucho tiempo Miren, ahora sí Cuéntame Chana Tengo las flores Los pines Para los árboles Para los arreglos fronales Qué bonito Los muñecos jengibre Los muñecos jengibre Está de moda, ¿no? Claro Todos esos muñecos Después acá tengo Los cascanueces Cascanueces Esto de acá está de moda No lo he visto tiempo Cuéntame ¿Qué es esto de ahí? ¿Cuáles? Son los muñequitos De papanuela Mamanuela y el papanuel Lo nuevo Mamanuelas y papanueles Exactamente Ese color está predominando Ajá Sí, el blanco y el dorado Qué bonito Y acá hay pequeñeces también Por ejemplo ¿Desde cuánto puedo comprar Unas pequeñeces yo? Cuatro soles Tres por cinco Cinco soles Cuatro soles Y lleno mi árbol Exactamente Aquí para el árbol Y ahora El nacimiento Hay muchos chinchanos Que tienen en casa Nacimiento Y quieren tener su nacimiento Lleno Chanda, por favor Cuéntame Ven por acá Señor director Miren Miren Qué novedades O sea Tengo mi casa pequeña Y un nacimiento pequeño Acá Fabricio Mira Acá Tienes nacimiento pequeño Tienes acá el selvático Tienes el chinchano Ajá Tienes lo tradicional Tienes acá el misterio dorado Un nacimiento mínimo pequeño ¿En qué precios tiene? 15 soles Hay de 25 soles De 40 soles De 60 Hay de todos los precios Y el más grande El nacimiento más grande Para que el público sepa Venga por acá por favor Miren Ah El de arriba Mira Fabricio Y ahí sigue el pequeño Que está en la parte de acá ¿Y en cuánto oscila uno grande? Uno grande en 450 Pero no está tan caro Está barato Miren ¿Cuántos son? Sí El precio ha bajado del año pasado El año pasado estaba más caro todavía Más caro Este año han bajado más Y acá tienen todos los animalitos Baja de espacio De todo De todo Y como vemos Aquí tenemos la variedad Que el millón de amigas Chano obviamente Miren de productos Para que usted pueda tener En el nacimiento Desde un gallito Vemos ahí Hasta todo tipo de productos Y como vemos acá También tenemos por ejemplo Los nacimientos Misterios le dicen ¿Verdad? Misterios Que tienen de todo Para cada momento Para cada estación Y para sobre todo Para que usted pueda tenerlo en casa Son misterios nuevos Me dicen que este misterio Por ejemplo Me decía mi amiga Están con cabellos reales Miren Si le hace un zoom ahí Puede encontrar El misterio con cabello real Tienen de todo Para que tu misterio Esté en casa Aquellos que les gusta Puedes realizar el nacimiento Tenerlo Miren acá Esta hermosura Y los precios Están baratísimos Te llevas tu misterio Tu casita Te llevas de todo Para que puedas vivir La navidad Al 100% Con toda la familia Como siempre Están ubicados Les cuento aquí En el centro De la provincia De Chincha Entre avenida Benavides Y calle Rasuri De la provincia Están ubicados Mis amigos De esta gran feria Navideña Realmente para darte De todo Como tú puedes ver Aquí en la provincia De Chincha Señor director Y acá tenemos Muchos más Arreglos De todo Para que puedan Tener Y allá arriba Por ejemplo Vamos a hacer un paneo Por acá Señor director Miren como ven La cantidad En este primer puesto En esta gran feria Navideña Solo productos navideños Para el colegio Para arreglar afuera De la casa Hay de todo Realmente Así que Vengas a esta gran feria Navideña Que está ubicado En la primera cuadra De la calle Perdón Está entre Rasuri Y Benavides De la provincia De Chincha Venga y compre De todo Para el nacimiento El árbol Las luces Todo 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 lo que usted desea En un solo lugar En esta gran feria Navideña Y damos la vuelta Por acá Y tenemos Otro estanco Como vemos Miren Acá también tenemos Una cantidad impresionante De nacimientos De misterios Para que usted pueda Tenerlo en su hogar La señora está vendiendo ahí Venga señorito Por favor Para que nos explique Y la gente sepa ¿Cuál es su nombre? Jessica Señora Jessica Vamos a comenzar por allá Ahí va a darle el vuelto Vaya Le espero Le espero No se preocupe Está tendiendo La señora Jessica Y acá vienen a comprar así Como usted ve Realmente Como debe ser Vienen a comprar aquí A la provincia De Chincha Realmente Muy bien Vamos a esperar un momento Porque la señora Jessica Ya se acerca con nosotros ¿Qué tenemos acá? Miren Pequeñeces Para comprar Para el nacimiento Venden hasta esto ¿Qué es esto? Digo yo Es la gramita Que se le echa A el misterio Y tu misterio Se vea más real Pues obviamente Y estos pequeños animalitos Patitos Ovejitas Monitos Hay de todo Fabricio Hasta control Mira Para que le pongas A tu nacimiento A osos También acá Miren Hay un kick de oso Como usted Puedan apreciar Y estos son los precios Módicos La señora Jessica Ya viene Porque está tendiendo Y vamos a hacer ya Un pequeño recorrido Por acá Ahí está la señora Jessica Que viene en breve Acá señor director Porque ya nos va a explicar Acá tenemos misterios Miren De todos los modelos Obviamente Y misterios De todos los tamaños También Como usted puede apreciar Porque ya llega por acá La señora Jessica En un instante Ahí están todos los misterios Que bonito Los tiene en stand Para que usted venga Y pueda pues Comprar su misterio Como usted puede apreciar Ahí está el paneo De otros misterios Con la casita Mucha gente quiere comprar Por ejemplo Esas casitas Que usted ve Que ya vienen pre elaboradas Y obviamente Usted puede comprarlas Y puede tenerlas A un solo precio A precios realmente Módicos Para que lo lleve A su hogar Este es el stand De la señora Jessica Como usted puede apreciar Este stand Queda ubicado Entre la calle Mariscal Benavides Y Andrés Razuri Calle Mariscal Benavides Y Andrés Razuri Como podemos apreciar Ahí siguen Detallándonos Todo lo que venden acá Para su hogar Y vamos a continuar Porque la señora Está bien ocupadita Obviamente Pero igual Entendemos que Todas estas novedades Usted la puede llevar A su hogar Con tan solo Venir aquí A esta feria navideña En el centro De la provincia De Chincha Y si avanzamos Así como en la tienda Anterior Vamos a encontrar Muchos arreglos Más Para tu hogar Si de repente Quieres acomodar La casa Nada más Que es pequeño Un pequeño departamento Hasta árboles Pequeñísimos Venden Con tal de poder Tener ese espíritu Navideño Que sea pues Que lo tengas En casa Y sobre todo El pulmón De la navidad Son los niños Los niños son el motor De estas fiestas Navideñas Que obviamente Son del deleite De toda la población Ahí vemos Muchos regalos Más Miren Muchos arreglos Más Que son novedades Para la gente Que viene A esta feria navideña Aquí entre Razuri Y Mariscal Benavides Vamos por acá Señor director Por favor venga Porque vamos a ingresar Acá miren Donde hay muchos regalos Más Por ejemplo En la parte de allá Tenemos toda la sección De adornos Para el árbol Allí tenemos Bolas Tenemos De todo Realmente Para que La gente Pueda Con estos Detalles Puedan tener El árbol Realmente Completo Lleno Y un árbol Puede estar Al alcance De todo Lo que ustedes Estaban Manifestando Vamos a seguir Por acá Señor director Miren Por acá tenemos Mucho más Ahí tenemos Los arreglos Para la entrada De la casa Acá tenemos Espiga Se le llama Esto Señor director Espiga Ahí está Y acá hay cosas Más bonitas Que tiene el stand De la señora Jéssica Acá hay cosas Más bonitas Como usted puede apreciar Mira Papá Noel Que más tenemos acá Las luces La señor Se fue a cambiar Y la seguimos esperando Pero allá viene Ahí están las luces Como usted puede apreciar Tiene de todo Y llegó la señora Jéssica Ahora sí Señito La gente viene Y usted está a full Como debe ser Pero no se preocupe ¿Qué novedades más Tienen este año En navidad Que es lo nuevo Que ha salido Ah En luces Luces Sí luces De todo lo mismo De todo Pero siempre le damos Por ejemplo Acá está bien bonito Mira Poncha acá Fabricio Para que me explique La señora Jéssica ¿Qué es esto? Son cajas de regalo De luces Navideñas Para ponerlo Abajo del árbol El árbol Por supuesto ¿Y qué precio tiene Por ejemplo Esa casita? Ese está en 150 Los tres Los tres Sí Y lo de allá Señora de arriba Que está ponchando Ah los Qué bonito Mira claro Ese está en 650 Son musicales también Pero es para poner En la entrada Claro Tienes de dos Y el de costado Tienes de uno 450 450 Sí Todos son musicales Es lo que la gente Le gusta ¿Verdad señora Jéssica? Sí por supuesto Y esos árboles allá Por ejemplo Mira Fabricio Leía Los arbolitos Están a 25 ¿25 soles? Sí Claro por supuesto De colores De colores Qué bonito Para ambientar en casa ¿Ustedes de qué hora ¿Qué hora atienden aquí Entre la avenida Benavides y Razzurri? Ah desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche ¿De corrido? De corrido ¿Hasta el 24? Hasta el 24 El 24 hasta las 12 De la noche nos quedamos Sí pero la gente Viene 24 a comprar Por supuesto Hasta la última hora Compran el niño A veces le falta el niño Es lo que más Es lo que más falta Sí ¿Y usted pasa la navidad Acá entonces? Claro Muchas gracias Por habernos atendido Le entendemos que está full Pero es parte de Esas luces de arriba Por ejemplo Las veo también Novedosas Claro Las que son en caretas Sí Esas son Esas no Ya esas han habido Las nuevas son en estas En figuras En aro En bombitas Ah mira Fabricio Acá arriba tuyo Arriba tuyo Esas nuevas en figuras Por ejemplo Estas qué precio tienen Estas están a 40 Ya Esta semana van a entrar En oferta 3-5 Todas diversas cantidades De luces aquí Aquí a oferta 3-5 Sí Mañana Mañana Solo mañana Véngase por favor Porque la señora Jessica Tiene ofertas también Durante todos los días ¿Verdad señora Jessica? Por supuesto que sí ¿Dónde están ubicados Para que el público No se olvide? Ya Esto es en Benavides Benavides y Rasur Y al costado de Naoki O al frente del caldo De gallina Juanita Uy Más rápido No pueden llegar No Claro No te pierdas Señora Jessica Éxitos y que salga adelante Porque es una emprendedora Mira Fabricio Hasta papel de regalo Son papeles de nacimiento Para poner a los cielos Cielo Ahora ha cambiado No señor Antes era verde También hay Pero esto de acá Ya es un complemento Claro Un complemento Claro ¿Cuánto está? Dos soles Dos soles Y en la acá Que es el típico ¿No señora Jessica? Esto es lo tradicional Y estos son nuevos Estos se me ha visto ¿No? Sí Ahí va Sí Estos están a dos por cinco soles Wow Sí Fácil Acomodan su ahorro navideño Gracias señora Jessica Listo Ya Ya Ok Ya Que la vaya súper bien Mira Señora Jessica acá Y acá nuestra amiga Chana Que nos atendió Ahí está feliz Ahí atendiendo a toda la gente Saludando Ahí está toda la gente De esta primera cuadra En Benavides y Rasuri Venga miren Date una vuelta Para que vean todo El stand de la señora Chana Y la señora Jessica Ahí estamos Tienen de todo Y me cuentan Que todos los fines de semana De diciembre Van a tener ofertas Como me dijo la señora Jessica De luces De armado nacimiento Todos los fines de semana No señora Jessica Y mañana va a haber ofertas De luces Solo mañana Todos los sábados Fin de semana Así que véngase por favor Aquí al stand De la señora Jessica Y la señora Chana Gracias chicas bellas Como siempre Y aquí ven Desde la parte de afuera Como la gente llega Ahí está Despidiéndose la señora Chana Ahí está Muy cariñosa Como siempre Ahí está Muy bien Ahí tienen de todo Miren En ese primer stand Vamos a avanzar Fabricio Porque tenemos mucho más Desde la feria navideña Aquí en el centro De Chincha Para todos ahí Miren el árbol Acá Ya está listo El árbol Ya está con Las luces Solo para llevar Y el precio Realmente es Módico En esta tienda Que también está ubicado aquí Entre Benavides Y la calle Rasuri Del centro de Chincha Como usted puede apreciar Que hermoso Realmente es todo Lo que hay Aquí entre Benavides Y Rasuri Ya lo sabe Venga Y compre Ya Vamos a entrar Por acá En ese stand Como usted puede apreciar Miren Tenemos cantidad de árboles En este negocio A la cual estamos ingresando Y le hemos avisado así Rapidito nada más Hasta árboles De este color Que es medio rosadito Árboles blancos Árboles de todos los colores Señito Venga Explíqueme Por favor No tenga miedo Señora Me he quedado sorprendido Por los colores de árboles Ahora Sí, mire ¿Cómo usted? Buenas noches Cuénteme La gente quiere saber Para que venga aquí A Benavides y Rasuri ¿No? Sí Benavides Sí, estamos Como usted ven Tenemos ahorita Variedad de árboles Por ejemplo Este es nuevo Sí, ese es un color dorado Es de metro ochenta Metro ochenta Miren Color dorado Color blanco De aquí en otros años Hacemos fluorescentes Los colores Así es Sí, ya como tenemos También ustedes Variaciones Tenemos por decir aquí En Nevado Que es especial De doble rama Como usted ve así Esta es la forma Mire Sí, aquí las ramas Es un árbol muy especial De dos metros cuarenta Dos metros cuarenta Mire, es tremendo el árbol Y qué hermoso señora Realmente Qué bonito Sí, tenemos muchas variaciones ¿Puede ser para un restaurante? ¿Un negocio? Mayormente También lo están llevando Para salas, ¿no? Casas, familias grandes Claro Como también negocios También Sí, locales grandes Que hoy en día Hay tantos compromisos Obvio Por la ¿Nombre señorita? Carmen Amelia Mucho trigo Nateri La señora Carmen Amelia Me ha traído Todo lo nuevo por acá ¿Qué más tenemos señora? Cuéntenos Tenemos ustedes Miren Son las cajitas Luminosas Tenemos allá también Los faroles Uy, qué bonito Ven por acá Ven por acá Vamos a comenzar acá Mira, esos faroles Qué bonitos Fabricio Los faroles Que caen en las nieves Las expresiones de las nieves Es algo muy Son musicales No, son ahorita Como usted ve Las expresiones Que tienen las caídas de las nieves Las caídas de las nieves Muy luminosos son Y eso es lo nuevo Que viste este año Cuénteme, ¿qué es? Ah, esta es Una iluminación Una inspiración Para tanto sala Comedor ¿No? Sí Tenemos un muñeco de nieve También Mira el muñeco de nieve Dime si no es bonito Todas las novedades Que hay en esta feria navideña El stand de la señora Carmen Ven por acá Fabricio Acá hay venados Miren señora Antes yo lo veía pequeñitos Ahora hay grandes Hay grandes Como usted ve Y chicos Y ahora hay grandes Y hay muchos más grandes También También Sí Por ejemplo Para la sala Para poner debajo de mi árbol Los balcones Los balcones Los balcones El patio También El patio Sí Acá tenemos Pirámide Oye, qué barato Señora 65 soles Sí, así es Bueno, usted ve que hoy en día El costo está muy elevado ¿No? Hay una demanda Pero bueno, hoy en día Las personas están comprendiendo Y salimos otra vez a vender Señora Acá por ejemplo Este muñequito Qué hermoso Él es este Un Papa Noel Colgante Colgante Sí Sí, está en El precio no te digo Pero para que vengan las personas Claro No Pero está barato Señor Ahí vi el precio Ya está barato Y acá tenemos Este es para poner debajo de mi árbol Son los pisos De los árboles ¿Ya? Sí Como usted ve la aplicación Ahí vienen los venados Viene Y allá arriba Está más trabajado Claro Por el otro está más caro Muñeco de nieve Y Papa Noel Papa Noel Sí Qué bonito realmente Ya se vi la Navidad en Chincha Aquí en Canal 60 Chincha Emprende Estamos presentando a esta hora Dándole a conocer todos los detalles Señora ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Y la que ayuda acá al trabajo ¿Qué más tenemos por acá, señora Carmen? Tenemos un Papa Noel Es como ustedes también Los musicales Tenemos las muñecas Este Patilargas Una variación de los De los duendes ¿Cómo es el duende? Ahí están los duendes Ah, musical Mire Duende musical Duende musical Vamos a escuchar lo que el duende hace Este es el puesto de la señora Tomasita Ah, ya Sí Es de la señora Tomasita No la vemos La señora ha viajado ahorita Por motivos Pero Sí, nosotros Ahí está Ahí está El puesto de Tomasita Siempre venimos todos los años A hacerle su reportaje a Tomasita Ahí estamos trabajando señora Carmen Y acá tenemos Esto me parece interesante ¿Qué tenemos acá? Cuénteme por favor Son las cajitas Son cajitas especiales ¿Ya? ¿Para el árbol? Claro Para el árbol Son escarchadas Como usted ve ahorita Ahí este Se vende en cajas Así en grupos Como de tres Ya Y luego vienen los misterios Las luces Pero el precio está baratísimo He visto Miren arriba Manueles Y los misterios Baratísimos señores Desde 50 soles No puedo creerlo Mira 50, 55 soles 75, 200 y tantos Y los satinados Son en realidad más caros Ese me gusta Ven para acá Mira Fabricio Ese nacimiento Cuéntame Original de chincha Claro Lo original de chincha Mira Es para variar ¿No? Muchas veces por así Vienen Vamos a suponer el Carmen ¿No? Les gustan el tipo de su Claro Lo típico Lo típico Mira De chincha señores Tenemos nacimiento Por ejemplo Un nacimiento pequeño ¿Cuánto me puede costar? El más pequeño Como usted ve Está 10 soles 10 soles Mira Para que lo pongas ahí en casa De repente Hasta la casita te dan ¿No? Sí La casita Y tenemos también De 75 soles 55 De allá sí Son satinados más especiales No Pero este sí Me parece espectacular Mira Este es bonito 250 Pero es grandote ¿No señor? Grande Sí Viene Como usted ve Vienen aquí Los burritos Vaquitas El misterio Que conforma María José Los reyes Y sudeciadamente Hay más grandes Mira acá hay más grandes Pasa Fabricio Por favor Y está barato Mira 280 No le digo Porque he visto En otros lugares Más caros Señora Carmen Mira Mira Qué hermoso Y este de acá También está Hermosísimo Lindo Es este Es el jaboncillo Especial El de aquí El misterio Es el jaboncillo Especial Qué bonito Realmente tienen De todo aquí En la tienda De Tomasita Mira Ángeles Para que pongas En la casa Allí acostado Carmen El espíritu Importante Seguimos adelante A pesar de atravesando Todos estos problemas Que estamos pasando Así Qué bonito Hermoso Hermoso Es hermoso Míralo Lo va a sacar la señora Para verlo Chequealo Fabricio Ven Mira Mira El niño Qué bonito No es nada No es nada De lo que Mira sus ojos Se presion Mire Es hermoso Es lindo Sí Feria Navidad Y estamos en el local De Tomasita Señora Tomasita Que todos los años Viene con la feria Y la rompe Otra cosa Que la gente pide Para sus casas Son las luces Señora Carmen Cuénteme Tenemos luces En diferentes formas Ya Arito Lo significativo Que es pues la Navidad La casa decorada Las hirnaldas Las cascadas Las cascadas Que es lo que Mucha gente pide ¿Verdad? Todos los adoros Mira acá Ven por acá Fabricio Acá hay más novedades Para el nacimiento O sea Compro mi misterio Pero lo puedo complementar Con estas cosas Miren acá ¿Qué tenemos acá? Todo es cerámica Acá tenemos por decir Los venados Tenemos las casitas De los venados Las iglesias De las que se conforman En Ayacucho ¿No? Claro Los puentes Está bien barato 25 soles Para los pastorcitos Tenemos Sí Barato Los precios No nos están caros Estamos tratando Y esto es lo peculiar Voy a poner acá Cuéntame De lo que es Este Siempre lo original ¿No? Para armar mi nacimiento O sea Me compro la casa Pero lo traigo desde arriba Le pongo cajas Pero viene con los pliegos Que cada pliego Está dos soles Dos soles Y acá hay también Este de acá ¿Qué es? Todavía armar su árbol Muchas Así de Su nacimiento Sí Mira ¿Y estos son? ¿Qué son estos? Ah Qué bonito También es para armar el árbol También Para armar Muchos le gustan armar así De esta forma Como muchos Quieren siempre el papel original Que es el de acá El de acá Para armar un nacimiento Excelente Y allá están más bolitas ¿Verdad? Bolas Estrellas Tienen de todo Bolas escarchadas Tienen de todo O sea Aquí tú puedes encontrar de todo En la tienda de Tomasita En la Tomasita Usted ve las variaciones De bombitas Que hay escarchadas Chicos del equipo Chicos no tengan miedo Su nieto de la señora Este Tomasita Su nieto Ah qué bueno Su nieto de la familia De la señora Tomasita Ahí estamos Y acá ¿Qué tenemos? Cuénteme Aquí tenemos los venaditos Aquí también tenemos venado En diferentes colores Alusivo a la Navidad Las caritas de Papá Noel Tenemos ese también Para decorar las coronas de Arviento O bien los árboles también Las caritas Las caritas de Papá Noel Mire El espíritu navideño Que nunca debe perder en casa Estar siempre en casa Como usted ve Sí Realmente Muy bonito así Como usted ve Hasta velas veo Sí Ahí están las velas Las velas originales Tenemos también acá Mira qué bonito Ese nacimiento de qué En fide de vidrio Tenemos Es este Bueno no quiere cantar Pero son este Son musicales Musicales también Ah qué bonito Las ramas Las espigas Este es el Papá Noel Tienen de todo realmente Las luces Me he quedado sorprendido Por el color del árbol Señora Carmencita Bien bonito Qué voy a agradecerle señora Carmen A ver ¿Dónde están ubicados? Benavides y Razuri Benavides y Razuri La tienda Tomasita Tienda Tomasita Sí Tienda Tomasita Sí Señora Carmen Muchas gracias La voy a decir Siga chambeando Bien Muchísimas gracias Muy amable Felicitado Vamos a regresar de nuevo Claro que sí Claro que sí Bien Ok Como ven Aquí está la casa La tienda Tomasita Tomasita Muchas gracias Casi me caigo Ahí he estado Mira La señora Tomasita Moretti Ese es un collage Ahí está su hija Que no quiere hablar Muy bien Ya lo sabe Sí Por supuesto Ya lo saben Que es de la tienda Tomasita Que está ubicado en la primera cuadra Bueno A ver Vienes a Benavides y Razuri ¿Verdad? En la Quinta cuadra O sea Al costado de Nadoqui Y al frente El caldo Es Juanita Más rápido No puedes llegar Todos los años Ellas la hacen linda Y saben Que es lo mejor Como vemos acá Que los precios Son realmente buenos Precios módicos No espere el último momento Y venga ya A esa gran feria navideña De la señora Tomasita De las chicas Que hemos ido Hemos ido a todos Hazte un primer plano Para que la gente pueda ver Y pueda venirse Pueda ver Y pueda ver Mira acá está Todos los productos Que se venden Porque ya se armó La feria navideña Aquí en el centro De la provincia De Chincha Como usted puede apreciar Venga y compre Hay de todo Los precios Están al alcance Del bolsillo Realmente Vamos a regresar Con mucho más En cualquier momento Por supuesto Para que usted venga A comprar los mejores productos Solo aquí En el centro de Chincha Entre la avenida Rasuri Y la calle Benavides En la gran feria Navideña Chincha Empresa Que bonito reportaje Ahí el equipo de producción Se fue a recorrer Y ahí hemos encontrado Pues árboles de colores Renos grandes Cintia Uy Diferentes colores También de todo Hay una tendencia Realmente increíble Ahora en esta navidad 2023 Y aquí También en Chincha TV Vamos a crear un programa Especial Este 24 y 25 de diciembre Un especial Navidad Todo el día Full Full 24 horas Vamos a estar aquí En Canal 60 Todo con programas Un programa Especial Por navidad Y este 31 de julio La novedad El 31 de diciembre Perdón El 31 de diciembre Y primero de enero Y primero de enero Un programa especial Con el gran Oscar del Río Que va a estar dando Pues el ranking del año La cucumbia del año La cucumbia del año Directamente desde Lima Directamente de Radio Q Aquí De la nueva Q Aquí Al programa Al Chincha TV Vamos a reconocer El ranking del año Este 31 y primero De enero Del 2024 Un placer Tener aquí A nuestro querido amigo Oscar de Río Cintia Si es un gusto Y un placer De verdad Es un grande Es un capua Y ahora si Nos vamos a un breve Corte comercial Y regresamos Con más Aquí En Chincha Emprende En Chincha Emprende